dando coordenadas para contacto con la letra C Estoy loco por la C Muy loco Loco por la C Caca loco Ven conmigo aquí Ven aquí Y conté loco por la C Amo los coches tomar Qué loco Y el cangrejo a probar Cacarugas El maíz comer Conté luco frío Rico por donde Hay que irte Y yo ves Camarones Y demás de trigo Zanahorias Anacardos Y carammeros Muy loco por la C Continuando la locura con la letra C Mis circuitos compulan la cruciente sensación de las galletas Am, miam, 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 miam Estoy loco por la C Estoy loco Loco por la C Caca loco Ven conmigo aquí Ven aquí Y conté loco por la C Alicó Díganos Y demás Rigo capillas Y estoy loco por la C Conclusión confirmada Él está muy loco por la letra C ¡Suscríbete!